El concepto no es un concepto nuevo porque el Park Scientific ya lo tenía en marcha desde el inicio de su actividad en el campus de Burgas Orpaterna y lo que hemos hecho es trasladarlo a otro de los campus de la Universidad de Valencia, el campus de La Monchers. La Universidad de Valencia cuenta con unos institutos de primer nivel, de primerísimo nivel en el campus de La Monchers y lo que pretendemos es, por una parte, generar empresas o apoyar a empresas, a emprendedores, en estos ámbitos para que se estren allí y para que acaben colaborando con estos grupos de investigación en el ámbito de la psicología, la economía, el derecho, desarrollo local, etc. Con carácter general, cualquier empresa que esté formalmente constituida y que tenga un componente innovador en el sentido económico de la innovación, que puede ser tanto innovación tecnológica, de proceso de producto, como innovación organizativa en el ámbito del marketing o de cualquier otro aspecto de la gestión empresarial. El principal elemento diferencial yo creo que es que el semillero no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para integrarse en el ecosistema innovador que supone el Parque Científico de la Universidad de Valencia. Y es un concepto mucho más amplio porque supone que desde el semillero las empresas, las startups instaladas allí, tienen acceso a una universidad que genera conocimiento, que genera investigación, que además forma recursos humanos con talento, que además fomenta el espíritu emprendedor. El principal activo es el capital relacional, el entorno que se genera, entonces una de las cosas que hemos visto es que efectivamente este tipo de relaciones se producen en el semillero y en el parque, entonces me viene a la mente el caso de aparentemente tres empresas que no tienen nada que ver y que acaban colaborando, como puede ser la gestión cultural, proyectos europeos o una plataforma tecnológica para la gestión de un portafolio digital. Pues aparentemente no tiene nada que ver y al estar de forma conjunta, estas empresas acaban colaborando y participando en proyectos de un mayor calado. Entonces yo creo que ese es el principal activo y para mí es un caso de éxito.